Sí, lamentable. La verdad que hemos venido jugando muy bien. Hemos tenido unos resultados bastante buenos, pero hoy no se dio. Hoy no fue el día de la alianza. Tenemos que trabajar. Eso es lo único que nos deja este partido. Sin hacerle menos al rival de hoy, han hecho mejores partidos con rivales más fuertes. ¿Qué pasó hoy? Eso es lo que necesitamos ver. Creo que algunas rotaciones que se hicieron en algunos grupos y tal vez se pudieron haber afectado un poco, pero igual tenemos que sacar resultados. Tenemos que jugar de la misma manera todos. Creo que algunos estábamos de diferente manera que otro día. Hoy no fue un día bueno para nosotros, así que esperamos que vengan los resultados. ¿Es bastante darle la pelota al rival? Sí, sí. Es un equipo que siempre también está en la fase de clasificación. Es un equipo que no se le puede dar espacios porque siempre hacen los goles cuando se les da eso.